Bienvenido a la Deportiva en esta segunda edición de Noticias. A ver, por un lado lo tenemos a Faría, por el otro a Guanchope Ávila. Empezamos por Faría, ¿cuál es el destino al fin de este chico? Colón de Santa Fe. Digo chico porque tiene 19 años, es uno de los más chicos del fútbol argentino de primera edición. Con una carrera, con un futuro enorme por delante. Lo cierto es que él dijo, quiero quedarme en Colón, quiero jugar la Copa Libertadores con Colón, así que de poder negociarlo en algún momento entre Boca y Colón, van a tener que hacerlo después de mitad de años. ¿Por qué? Porque la propia dirigencia le dijo, no, mínimo seis meses más, hasta que no termine la Libertadores, va a quedarse acá en esta institución, la Libertadores que ya comenzó, pero bueno, por supuesto, se disputa durante todo el año y hay que ver hasta dónde llega Colón. Él se queda en Colón. Guanchope Ávila también se queda en Colón. Gracias compañeros, entonces Colón. Llegamos al final del segundo culebrón del verano que tiene que ver con la situación de Ramón Guanchope Ávila. Hace algunos días contábamos el malestar a través de las redes sociales y le dijo hasta el miércoles, tienen tiempo de solucionar todo. Casualidad o no, hoy miércoles estamos contando que ya es jugador de Colón de Santa Fe. Han llegado a un acuerdo, será por el 100% del pase. Primera oferta de Colón fue llevárselo a préstamo, Boca dijo que no. Segunda oferta fue intercambiar un millón de dólares más Guanchope Ávila por Faría. Dijeron que no. Bueno, llegó la oferta de Colón que es lo queremos por el 100%. Un millón 700 mil dólares es aproximadamente lo que se va a llevar. De esta manera entonces va a jugar. Hoy estuvo en el predio que tiene Boca en Ezeiza solamente para despedirse de sus compañeros, despedirse de algún que otro hincha que se acercó también a la puerta de la institución y ya en las próximas horas va a estar viajando rumbo a Santa Fe. Y despedirse de los dirigentes seguro también, no creo. No sé si se habrá pasado por donde está el consejo de fútbol. No creo, ahí no creo. Pero el consejo también fue parte, sobre todo Bermudo, en vez de trabar la situación y que Colón se lo lleve. Por ahí ahora sí pasan a saludar si saben que está en el vestuario. No veo la cosa muy bien después de... te espero en el vestuario. A ver, ¿se va Carrascal? Parece que se va Carrascal. Parece no, ya está confirmado. Carrascal tiene 23 años. El CSK de Moscú hace un tiempo vino a buscarlo a River. Le ofrecieron 7 millones de euros a cambio del pase del futbolista. River dijo que no y ahora finalmente se va. ¿Por qué se va? Porque Gallardo esperaba mucho de él. Le depositó mucha confianza. De hecho, en Carrascal la realidad es que nunca le rindió lo que él esperaba. Hoy lo estaba aprobando casi como un falso 9 por si se va Julián Álvarez para encontrar un reemplazante, pero también tiene otros nombres. La camiseta número 10 que usaba la va a usar Juanfer Quintero, es decir, que tenía la 25. Lo cierto es que se va. Hay un préstamo con opción obligatoria de compra. ¿Qué significa esto? Que si cumple con la cantidad de partidos que tiene previsto a través del contrato con el CSK de Moscú, va a comprar de esa manera el 50% del pase. Y queda un 30% más, que estaríamos llegando a un 80% del pase, que la compraría un poco más adelante. Es decir, que casi que se lo da en cuotas. Queda un 20%. Ese 20% restante, el 10% le pertenece a River y el otro 10% directamente al propio futbolista que tiene un 10% de su contrato. Se va a ir a cambio de 500.000 dólares ahora y después se harán los otros dos desembolsos. Pero se va a Carrascal entonces al CSK de Moscú a los 30 años a jugar. Sería en julio de 2020, el año pasado, el anteaño, cuando lo vino a buscar. Y en dos años, fíjate cómo se devaluó el precio. Vino por 7 millones de euros a tratar de comprarlo. Le dijeron que no iba a ser en un préstamo de 500.000 dólares. Eso habla de un futbolista que no rindió lo que se esperaba. Seguro. Bueno, hablando de plata, quien vive mucha plata, Esteves, ¿eh? Sí. Hay como un contrapunto entre lo que dice el representante, que sería la palabra oficial del futbolista, y lo que dicen desde el juzgado, en definitiva, que le dio la razón a la AFIP de que debía una cifra exorbitante. 42 millones de pesos. Exactamente. Y un poquito más. Lo pasa. Exactamente, son 42 millones 361 mil 511 pesos con 85 centavos. Ahí está. Para ser concretas. Es el fallo que dio a favor de la AFIP el Juzgado Federal de Ejecuciones Fiscales Tributarias Número 4. Esa información fue la que trascendió en los medios. Es una deuda impositiva con respecto al impuesto a la ganancia al periodo fiscal de 2020. ¿Qué pasa? Aparece el representante legal, Rouco, de Carlos Tevez, y dice, no, no, esperen, esperen, esperen. En agosto del 2021 el futbolista presentó la declaración jurada y ya empezó en una cesación de pagos, empezó a través de un plan de pago que le dio la AFIP a amortiguar esa cifra, ya no se debe tanto, es falso todo lo que se dijo. Entonces, van a solicitar una condonación de intereses por un artículo que hay en la ley que dice que a estas grandes fortunas se les podría condonar los intereses de lo que tienen que pagar. Y por otro lado, dijo a todos los que salieron a decir que debe, les vamos a mandar una demanda. Es decir, que todos los medios de comunicación a partir de ahora, porque ellos entienden que fue falso lo que se dijo, podrían llegar a estar demandados. Así que esa es la situación que tiene en este momento Carlos Tevez, la AFIP con una resolución judicial que dice que debe más de 42 millones de pesos, y el representante Rouco diciendo, no, esperen, ya no empezó a pagar. Ese es el plano de situación hoy. Por lo duda, digámoslo así. Claro que sí, por sí. Que no llegue para acá. Bueno, en fin, 42 millones de pesos, un poco más lo de Tevez. Pasamos a la Selección Nacional de Fútbol. ¿Debería jugar o por lo menos tendría un compromiso el 24 de marzo, últimas fechas de las eliminatorias pensando en el Mundial de Qatar? ¿Se juega ese partido? ¿Se juega ese día? A ver, la realidad es que Argentina tiene dos partidos todavía, es la última fecha FIFA, una es frente a Venezuela y la fecha que está pautada es el 24 de marzo. Entonces, los organismos de derechos humanos le han enviado una solicitud a la AFA y de manera conjunta al Ministerio de Turismo y Transporte, que dirige Matías Lamens, pidiendo, solicitando que no se juegue ese día. ¿Por qué? Porque en realidad va a desnaturalizar lo que realmente significa, que es el día de la memoria, por la verdad y la justicia aquí en la República Argentina. Lo cierto es que para poder cambiarlo, ese pedido oficial que se hace a AFA y el Ministerio de Turismo tendría que ser elevado a la Conmebol. O sea, la AFA tendría que interceder porque es la que decide las fechas. Es una doble fecha FIFA, Argentina va a estar jugando frente a Venezuela el 24 de marzo y cinco días después frente a Ecuador la última fecha. Argentina ya está clasificada, solo le falta la resolución de qué va a pasar con el partido de Brasil, pero no modifica nada. Lo que sí puede pasar es que desde la Conmebol digan, bueno, hay que preguntarle a Venezuela. ¿Y que Venezuela, por más que ya no tenga chance de ir al Mundial, diga, no lo quiero cambiar de fecha? Habrá que ver qué pasa a partir de ahora. El pedido ya está hecho y probablemente la AFA en algún momento trate de interceder para pedir que se modifique la fecha. O sea, la fecha no la pone la AFA, la pone la Conmebol, que es el ente que organiza esto porque las fechas son genéricas. Son dos días que se juegan todos los partidos correspondientes a las eliminatorias sudamericanas. Veremos qué sucede. Gracias, Gabriela. Gracias, Juan.